El presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que no hay vuelta atrás en el proceso de extradición de hondureños requeridos por los Estados Unidos de América para enfrentar juicios ligados al crimen organizado. Casi en totalidad se han librado las correspondientes órdenes de captura y esperamos que el Ministerio de Seguridad ponga la orden a estos ciudadanos solicitados en extradición para llevar a cabo el proceso correspondiente. Por otro lado, el titular del Poder Judicial confirmó la suspensión de otros cuatro funcionarios judiciales por cometer supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones. La principal función del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial es verificar la disciplina de los empleados y funcionarios del Poder Judicial y hasta este momento se siguen conociendo todas las denuncias y todos los expedientes disciplinarios. La UNI Roberto Álvarez, Abrindo Brecha.